Hola, bueno, bien que has podido volver porque ya hemos tenido problemas esta mañana con la conexión en la oficina, te has movido a otra oficina, se ha ido la luz en la otra oficina. O sea que muchas gracias por estar ahí. No tenemos conexión, estoy con el teléfono, esperemos que no haya interrupciones. ¿Quieres que te pase yo las diapositivas? Casi sí, si no te importa. Vale, pues después la pongo. Bueno, te presento. Carlos nos va a hacer una presentación sobre su aventura en Despelta, que de hecho es una pequeña empresa, fábrica, que lo que hacen es desde el cultivo de cereales y leguminosas hasta su transformación y su comercialización. Y viene como un poco a desmontar ese mito de que las zonas rurales son solo para producir materias primas, sino que también podemos crear el valor añadido desde todas estas zonas y fijarlo aquí. En su empresa trabajan cinco personas, bueno, ya nos lo explicará mejor. Y creo que también hacéis venta online, aparte de venta directamente a través de distribuidores. No sé si vendéis también a particulares directamente, ya nos lo vas a explicar. Me hizo mucha gracia el otro día cuando me explicabas que la fábrica está en un pueblo de 42 habitantes. O sea, que me hizo un tour con el móvil y es nada, es una nave, pero allí hacen todo, desde el procesado, el molido, hasta el empaquetado, todo. Y bueno, hacéis la producción en ecológico, así que te doy paso para que nos expliques. Voy a compartir yo la pantalla. A ver, yo lo tengo aquí abierto. Bien. Voy a ponerlo desde el principio. Así. Tú me vas diciendo cuándo tenga que pasar. A ver. Lo que yo ahora tengo que poner... F5, presentación. Si es que mi ordenador no tiene F5, ¿cómo se debe hacer esto? ¿Slide show? Debe ser. Ya tenemos. A ver, yo si voy pasando así se verán. Vale. Hay un vídeo, Jara, no sé si lo vas a poder tú... Antes lo he podido poner, o sea que supongo que sí. Venga, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero agradeceros primero a la organización que me ha invitado, que de alguna forma ha buscado por los diferentes lugares y nos ha ido encontrando. Felicitar a Sergio por su magnífico proyecto que nos lo has puesto de manera magistral y que, bueno, pues hemos aprendido muchísimo sobre ganadería y sobre todo sobre ganadería regenerativa. Y, bueno, al final son proyectos parecidos. Lo único que en nuestro caso estamos hablando de una explotación cerealista extensiva en ecológico. Entonces, bueno, pues esa es la gran diferencia. Nosotros echamos de menos la ganadería. De hecho, tenemos un problema tremendo. Aquí en nuestra zona estamos en una zona a mil metros de altitud, en la Sierra Norte de la provincia de Guadalajara. Más o menos, para que os ubiquéis, estamos lindando con la provincia de Soria. Lo que se le llaman... Ahora le llaman, modernamente, le llaman el triángulo del frío, ¿no? Que es Teruel, Molina, Aragón, Sigüenza, que es donde a raíz de Filomena hemos dado las mínimas de menos 20 y estas cosas, que ha sido una locura. No es que no las demos otros años, porque realmente aquí frío tenemos todo el que queremos. Tenemos para exportar. Si queréis un poco el Menorca, os podemos mandar desde aquí todo el que queráis. Lo que sí que es verdad es que esta zona de España en la que estamos nosotros, la provincia de Segovia, Guadalajara, Soria, Teruel y alguna zona de Zaragoza, y también de Castellón, es lo que se conoce como esta España vaciada, despoblada, teniendo unos datos de densidad de población en torno a tres habitantes por kilómetro cuadrado. Por eso estamos en un pueblo de 42 habitantes, eso es así, pero por otra parte estamos a 130 kilómetros de Madrid. O sea, fijaros el dislater, ¿no? O sea, que estamos a menos de una hora en coche del aeropuerto más grande, el aeropuerto internacional de Barajas, Adolfo Suárez, y por otro lado estamos, bueno, pues el paisaje no está lleno de paisanaje, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Bueno, pues si quieres empezamos un poquito porque yo creo que lo más importante es conocer los inicios. Si me pasas a la siguiente diapositiva, a la primera. Bueno, para nosotros esta empresa nace en el año 2004, es realmente cuando se conforma la transformadora, lo que es la espelta y la sal, sociedad limitada, que es la empresa que transforma todos aquellos productos resultantes de la explotación de Francisco Juverías Ortega, fundador de esta empresa, y agricultor. Un agricultor convencional, un agricultor de toda la vida, de cuarta, de tercera, de no lo sé ahora mismo qué generación de agricultores, infinita seguramente, y en la que, bueno, pues Paco ya era un hombre, de alguna forma, con inquietudes, ¿no? Tenía inquietudes. Estamos hablando del año 89, cuando él empieza a hacer agricultura ecológica aquí en Castilla-La Mancha. De hecho, fue el primer agricultor certificado en extensivo, en agricultura ecológica de cereal extensivo, en Castilla-La Mancha, a principios de los años 90. Él empezó a hacer pruebas y, digamos que empezó a aprender. Y tenemos un elemento que para nosotros es importante, que es dónde está nuestro punto de innovación. Pues nuestro punto de innovación es simplemente que hemos creado, hemos hecho una regresión, nos hemos ido al pasado, con la intención de tener presente y, de esta manera, construir un futuro, ¿no? Al final, esa regresión, que es hacer una agricultura como la que hacían nuestros abuelos, que es usar semillas que usaban nuestros abuelos, y, de alguna forma, hacer las cosas, en el caso de la harina, molida a la piedra, que es lo que hacían los molineros en nuestra zona, en vuestra zona, etcétera, etcétera. La otra cosa es cómo movemos ahora los molinos. Ya nos gustaría poder moverlos con agua o con viento, pero, bueno, en este caso es verdad que los movemos con electricidad, con motores eléctricos, pero el proceso es el mismo. Y todo esto empieza, como decimos, pues tiene que haber siempre un germen, una semilla, ¿no? En nuestro caso, un loco, una loca y un local, ¿no? Aquí había un director de un colegio que siempre decía que para poner en marcha un proyecto hacía falta un loco y un local. Bueno, la loca, en este caso, es la idea, ¿no? El loco, pues los locos, hubo dos, ¿no? Este agricultor que os cuento, una persona que quería, que no se sentía a gusto con lo que estaba haciendo, que quería hacer cosas diferentes, porque, además, nosotros mantenemos una sioma que para nosotros es fundamental, que más de lo mismo es lo mismo. Entonces, de alguna forma, bueno, pues el seguir haciendo lo mismo no tenía ningún tipo de devolución positiva, ¿no? Por otro lado, en este caso también había una loca, no solo la idea, sino que hay verdad que hay causalidades en la vida. Cuando algo estás, cuando te estás rumiando la cabeza, nunca mejor dicho, después de la presentación anterior, pues, bueno, parece que no, pero hay señales, hay cosas, hay acontecimientos, hay personas que conoces. En este caso, pues por aquí pasó o pasó en aquel momento una persona, una chica alemana, Bárbara, hizo catalizador, como digo ahí, ¿no? O sea, al final, esta persona empezó a hablarle a Paco de el Kinkler, ¿no? De la espelta, de un cereal que allí en Alemania se consumía y que se consumía mucho, ¿no? Y que era un cereal que nacía dentro de una cápsula, encascariado, porque no es un trigo desnudo, es un trigo vestido, y de alguna forma fue lo que Paco necesitaba, que era conocer algo diferente, en este caso a nivel cerealista, y bueno, pues con un coche y un remolque se fueron a Alemania, trajeron 500 kilos de espelta roja alemana, la overkumberroter, y la sembraron. Bueno, y a partir de ahí, pues prácticamente es el inicio de la espelta y la sal, ¿no? Fueron un poquito más allá, tenían muy claro que el hecho de ser agricultores ecológicos y el hecho de seguir vendiendo camiones en las eras no era lo que generaba valor en la zona, y pensaron que, de alguna forma, el elemento diferenciador era crear valor añadido para que esa riqueza se quedara aquí en la tierra. Y eso había que hacerlo transformando el producto. Había que hacerlo dándole valor al producto. Y bueno, pues como decimos, en los Estados Unidos, en Silicon Valley, pues parece que todo aparece, todo empieza funcionando en un garaje. Aquí nosotros tenemos cocheras, no les llamamos garajes, bueno, ahora modernamente sí, pero al final, pues bueno, un pequeño molino de piedra, un molino gallego, de muy poco dinero, y empezaron a monturar, empezaron a hacer harinas. Y a partir de ese momento, pues bueno, vieron que había producto que cada vez había más personas. Estoy hablando del año 2004, hablar del año 2004, agricultura ecológica, hablar en el año 2004 de alimentación saludable, hablar en el 2004 de proteger el medio ambiente, eran otros momentos, ¿no? De hecho, el trigo espelta ahora lo conoce todo el mundo. Es como hablar del Seisa, este trigo mallorquín, que ahora conoce todo el mundo, pero los pioneros en vuestra tierra, pues seguramente les tracharon de locos y de personas que a dónde vas, ¿no? O sea, si eso ya lo habíamos abandonado, lo habíamos olvidado, bueno, pues aquí pasaba lo mismo, ¿no? La espelta era un cereal que, bueno, pues que empezaba a conocerse, que empezaba a tener personas que empezaban a tener problemas de intolerancias con el gluten, etcétera, empezaban a demandar cereales en teoría más antiguos y en teoría con menos gluten o con menos capacidad de generar esas intolerancias, pero los inicios fueron complicados, fueron complicados porque había una idea, había un producto que era la espelta, había un proceso, había una manera de producir, de transformar, que era en molinería la piedra, pero de alguna forma eso lo que había que trasladarlo a un cliente final, ¿eh? Porque, claro, antes Sergio nos explicaba que él vende canales, nosotros no, la harina se vende a kilos, ¿eh? Entonces vamos un poquito, ¿no? O sea, al final tienes que conseguir, porque vender un camión de 30.000 kilos de trigo es relativamente sencillo, tú levantas el teléfono al precio que esté en la lonja y lo vendes, pero vender 30.000 kilos de harina a 30.000 personas, pues eso ya es un poco más complicado. Por aquel entonces, en el año 2004 y sobre todo esa década, Internet no es el Internet de ahora, las redes sociales no son las redes sociales de ahora y verdaderamente era complicado, ¿eh? Era complicado, pero de alguna forma luego os iré diciendo cuáles han sido nuestros puntos o hitos en la comercialización porque al final todo lo que nosotros hagamos tiene que estar pensado en que se puede vender y se puede vender al precio, ¿eh? que tenemos que vender. O sea, no es que seamos, muchas veces nos dice la gente, es que ustedes van caros. Dicen, no, nosotros no somos caros, lo que somos es costosos. Lógicamente tenemos más costes que tiene una harinera convencional, tenemos más costes que tiene un agricultor convencional porque producimos mucha menos cantidad, tenemos calidad, tenemos un proceso respetuoso con esa calidad del grano porque es la monturación en piedra, pero sí que es verdad que el mercado tiene que entender que tu producto tiene un coste mayor y por lo tanto su precio de mercado va a ser diferente, ¿vale? Si me pasas a la siguiente diapositiva, Jara. Bueno, ahí os pongo un poco lo que fue nuestra esencia en ese año 1998, es un poco esa esencia fundacional en la que se trataba de buscar esas alternativas a los cultivos convencionales con una idea muy clara de fijar riqueza en el entorno superando ese estigma del mundo rural que estaba abocado secularmente a la generación de materias primas, como decía antes Jara en la presentación y al final esa materia prima pues sería transformada, elaborada, in situ, incorporando ese valor añadido que se quedaría entre nosotros. Eso es la misión de esta empresa. En esas líneas definimos ese proceso fundacional y antes cuando hablaba Sergio de lo importante que es tener los objetivos claros, las empresas también tenemos que tener los objetivos, como bien decía, muy claros para saber cuáles son nuestros objetivos ya más a corto plazo, lo que llamamos objetivos operativos. En este ir a transformar el producto no solo nos hemos quedado en la harina, sino que pensamos que había una manera de incorporar todavía más valor al producto que era haciendo pasta. Y tenemos un pequeño obrador de pasta en el que hacemos pastas con nuestras variedades de trigo antiguo, transformada la harina por nosotros, no usamos sémolas, ahí hemos hecho pequeños cambios, pequeños valores diferenciales del producto porque cualquier cosa que hagamos nosotros no puede ser lo que hace el mercado. O sea, si yo hago una pasta que está hecha con una sémola de un trigo duro y no le aporto ningún valor, pues pastas gallo me barre. Ahora, si yo hago una pasta de un trigo antiguo, que vamos a tener sabor, valores organotécnicos totalmente diferentes a los trigos actuales y sobre todo cultivado en ecológico, y en vez de ser sémola, va a ser una harina integral o sémina integral, pues ya estoy haciendo una pasta integral, ecológica, ya estoy creando un valor diferencial. Si me pasas a la siguiente diapositiva, por favor, Jara. Bueno, pues lo que os contaba, ¿no? Al final, el producto... Veis la foto que tenemos ahí debajo, para que os situéis un poquito. Eso es la cosecha del año 2020, no, 2019, esa foto. Y como veis, bueno, pues el típico campo cerealista que puede haber muchas zonas en España parecidas, pero bueno, con esta diferenciación que os decía de territorio, de dónde estamos, ¿no? Nuestros niveles de producción son bajos siempre, y entonces apostar por trigos que no nos aportaban valor no tenía mucho sentido. Y entonces recuperar estos trigos antiguos, os explicaré alguno más que hemos recuperado, bueno, pues ha sido también un proceso de muchos años, porque a veces nos hemos encontrado, tenemos trigos que hemos recuperado a partir de 5 kilos de trigo que hemos conseguido para acá, para allá, un agricultor que lo tenía ahí abandonado, que se lo estaba dando a las gallinas y cosas así, ¿no? Ahí veis nuestro producto final, está un poco, reflejamos ese, donde está la cosecha y donde acaba. En nuestro caso, todo el pack-a-min, todo el cuidado del envase es fundamental. O sea, al final no puedes vender un producto de calidad si no tiene un pack-a-min de calidad, si no representa tu marca, no representa esa calidad, ¿no? Ahí veis un pequeño bodegón, pero vamos a ir viendo diferentes cosas y las iremos analizando. Para nosotros, uno de los ejes también fundamentales de negocio es la salud, pero no solo la entendida como una salud interior, sino también una salud ambiental. Y esa es también parte de nuestro objeto de negocio y nuestro valor diferencial. Si pasas, Jara. Este es un vídeo que tuvimos la suerte de hace dos años, bueno, hace un año, de ser, nos seleccionó Correos Market, que es un canal de comercialización que abrió Correos para ayudar a los pequeños productores en el medio rural, con mucho sentido y con mucha sensibilidad, con la España vaciada, o España despoblada, y que en un minuto y medio, pues posiblemente resume un poco toda esta filosofía. Entonces, si me haces el favor, Jara. No sé si se oye. Jara, estás de otro euros audio. Sí, es que estaba silenciada yo. Me llamo Carlos Moreno, soy de Sigüenza, ahí es donde me crié, y en esa vuelta a mi casa, junto a Paco, a Francisco Juberías, pusimos en marcha, o retomamos este proyecto. Que se fundamenta en una agricultura ecológica, sostenible, lo que pretendemos es no solo quedarnos en esa parte agrícola, sino transformar esos cereales en unas harinas integrales, molidas a la piedra, de grano entero. De hecho, nuestro proceso de innovación en esta empresa es una regresión. Nosotros hemos ido para atrás, hemos traído el pasado, lo hemos traído al presente, y con él queremos construir un futuro, un futuro donde haya trabajo, donde haya una generación de riqueza. Las inversiones aquí son emocionales, ¿por qué estamos aquí? Porque somos de aquí. Somos de aquí, nos queremos ganar la vida aquí, como niños, hemos jugado, hemos crecido aquí, y queremos seguir haciendo algo con los mayores. Borreos Market nos está ofreciendo un canal de comercialización. Un canal de comercialización donde además estamos perfectamente identificados. Entonces, para nosotros yo creo que es una gran oportunidad. pues yo me quedo porque quiero transformar esta realidad. La verdad que sintetiza muy bien lo que es los valores, lo que es la energía, que hay que ponerle a un proyecto de estas características. Y al final, aunque quede muy grandilocuente y de alguna forma parezca un poco presuntuoso, pero es que sí que es verdad que en esta empresa siempre hemos querido cambiar la realidad de nuestra zona circundante y siempre querremos seguir cambiando esa realidad porque no nos gusta. Entonces, desde ese inconformismo, desde esa manera de ser no algo pasivo, sino algo totalmente activo, es de donde sale la energía para liarnos esta manta a la cabeza que nos liamos en su momento. Sí que es cierto que esta empresa ha pasado por dos etapas. Yo me incorporo en esta empresa hace siete años. Lo pasaron mal en un momento determinado, o sea, porque luego abordaremos el tema de la comercialización porque es clave. O sea, al final, si no vendemos pues nuestro proyecto no tiene razón de ser, pero intentaré daros herramientas para intentar llegar a vender. Pero sí que es verdad que de alguna forma lo que yo también quiero trasladar a todos vosotros hoy allí es que de verdad que esto se puede. O sea, que de alguna forma hay una queja constante en el medio rural, hay un pesar constante, hay un... Yo soy economista, porque agricultor es Paco, mi socio, pero yo muchas veces digo que más que economista debería haber sido psicólogo porque esto es al final lo que tú quieras hacer, pues será cuestión de plantearte cómo lo tienes que hacer y con quién te tienes que apoyar y cómo en algún momento determinado pues habrá que pedir ayuda, pero si no quieres tú cambiar tu realidad pues lo demás podemos hacer charlas de estas todas las que queramos, podemos estar todo el día quejándonos y pensando que tienen que venir otros a resolver nuestros problemas, pero es que nuestros problemas los resolvemos nosotros. Entonces, y el ejemplo claro es esta empresa, o sea, esta empresa aquí ni ha habido, bueno, ha habido tradición harinera como en toda España cuando había fábricas de harinas salteadas por toda la geografía española porque ahora como bien sabéis la harina es un commodity está muy monopolizada hay grandes empresas que hacen volúmenes enormes de harina pero antiguamente pues había molinos de los molinos se pasó a las fábricas pequeñas pero no había una tradición de transformar el cereal pero si lo que había era una tradición de eso, de buenos agricultores, de buen campo con nuestras dificultades cada uno antes lo decía muy bien Sergio las circunstancias ambientales son son tremendas pero sí que es verdad que nosotros hemos conseguido desde ese inconformismo generar un cambio y eso es el primer mensaje que yo quiero hoy dejar un poco grabado a fuego es que no van a venir a arreglarnos las cosas no no van a darnos recetas mágicas ni yo y tampoco os voy a dar ninguna receta mágica no existe esto se trata de prueba error prueba error pero se trata sobre todo de tener ganas de hacer cosas diferentes pues pásame Jara yo llamo Carlos Moreno un momento que no me funciona vale bueno nuestro primer valor diferencial el tema del trigo nosotros cuando empezamos a analizar el modelo de negocio de la empresa teníamos muy claro que como os he dicho antes ya hacer lo mismo que otros no tenía mucho sentido entonces lógicamente hubo que empezar a ver qué era eso de los trigos antiguos a ver qué era eso de las estirpes antiguas qué era eso de los trigos mejorados qué eran las semillas mejoradas y bueno pues el trigo bueno pues lleva con nosotros y sobre todo desde la romanización pues está perfectamente implantado en España y en Europa en general y realmente pues lo que nos dimos cuenta es que bueno pues que había diferentes genotipos y diferentes especies y que había otros sectores que como por ejemplo el vino o el aceite que habían encontrado en el aspecto varietal en la una sola variedad hacer un producto determinado pues un modelo de negocio entonces nosotros no nos no nos hemos inventado nada simplemente hemos estudiado de alguna forma de una forma sencilla las diferentes variedades y las diferentes estirpes de trigo y la diferente evolución que ha tenido el trigo hasta nuestros días y hemos ido probando probando diferentes cultivos hasta encontrar aquellos que se adaptaban a nuestra climatología y que se adaptaban a nuestro suelo y a nuestra forma de cultivar entonces al final en ese modelo nosotros hemos puesto en valor el trigo como ya otros sectores han puesto en valor por ejemplo la uva o han puesto en valor el aceite quien iba a decir hace 20 años que las denominaciones de origen iban a tener el peso que tienen en el consumo la gente va pide un vino y pide un rioja o pide un rivero de duero pero es que ahora ya vamos un poquito más allá ahora la gente pide un vino se está tomando un chato y estamos aquí en el bar del pueblo y hay alguno que se le oye decir mira a ver si tienes por ahí uva sirac o mira a ver si tienes uva lo que sea o sabemos diferenciar lo que es un vino varietal de un vino morio varietal o vamos a comprar aceite al supermercado y vemos aceite albequina o jiblanca o sea quiere decir todo tiene nombres y apellidos pero resulta que el trigo nadie va a comprar un paquete de harina y dice me da usted por favor un kilo de harina de trigo negrillo o de trigo chamorro ahora ya poco a poco sobre todo la espelta el seiza algunos trigos gallegos el callobre tal ya la gente va buscándolo bueno va buscando las panaderías más que la gente particular pero nuestro objetivo es llegar al consumidor final y que la gente intente buscar ese valor diferencial porque ahí es donde nosotros podemos ganarle a la industria haciendo ese valor diferencial más que nada por las pequeñas cantidades de producción que tenemos entonces ahí veis un poco lo que es toda la evolución del trigo desde los de 14 cromosomas que serían los monococum las espeltas pequeñas con una antigüedad de 10.000 9.000 años antes de Cristo pasando a los trigos duros los turgidum los turgidum durum el más conocido aquí los canadienses ya nos dieron una pequeña colleja hace mucho tiempo desarrollando una marca comercial con un trigo que se llama Camut Camut es la marca comercial el trigo es el turgidum durum croissant nosotros también lo cultivamos sin pagar el royalty lógicamente a los canadienses para poder utilizar su marca pero que son trigos ya de 28 cromosomas son trigos que fueron evolucionando con 7.000 años aproximadamente de antigüedad hasta llegar a nuestros trigos actuales que son de 42 cromosomas el genoma del trigo prácticamente no hay organismos bueno el trigo modificado genéticamente prácticamente os diría que no existe sí que ya están con él detrás pero claro al tener 42 cromosomas no es un genoma fácil de descifrar y llegaron esos trigos unos 5.000 años aproximadamente de antigüedad donde los triticum espelta se quedaron ahí parados que son todas las espeltas que conocemos ahora se quedaron ahí de alguna forma parados y los otros los astivium son los trigos actuales básicamente donde prácticamente se han ido mejorando y sobre todo a partir de la revolución verde en los años 60 donde los ingenieros que promulgaron esta revolución verde algunas cosas para bien algunas cosas para mal siempre en este caso cualquier tipo de revolución o cualquier tipo de innovación en el ámbito agrícola tiene que ver con dar de comer al planeta o sea al final en los años 60 las producciones planetarias de cereales leguminosas y de otras materias primas eran bajas y bueno pues ahí es donde empezó la investigación el problema es que todo al final lo llevamos siempre a un extremo o sea el estar cerca de la tecnología es fundamental sobre todo desde la parte agraria porque digamos la ciencia agraria está al nivel de la ciencia aeroespacial o sea ahora mismo es algo brutal en la cantidad de conocimiento que hay en torno a la agricultura y la ganadería también pero la agricultura algo extraordinario y bueno ahí tenemos trigos ¿no? estirpes de trigos que a lo mejor tienen que son R1 del año pasado que están mejoradas por semillas de hace muy poquito pero al final nosotros nos centramos en aquellos trigos que de alguna forma pues habían dado de comer aquí a la zona y en concreto dos aparte de la espelta porque la espelta no se recordaba aquí o sea de hecho en España sí que había espeltas lo que había era escanda asturiana que se había quedado en esos pequeños valles había quedado la escanda como algo un subtipo de la espelta de alguna forma ahí recogido pero nosotros aquí en Castilla no teníamos memoria de la espelta ni nuestros abuelos habían hablado de ella ni mucho menos pero sí del que hablaban era del trigo negrillo en nuestro caso más concreto de hecho los manuales los saldas de trigos de los años 50 aproximadamente señalan ese trigo aquí en la zona específica de Sigüenza y también hablaban de un centeno el centeno gigantón que es un centeno diferente al pecus que es un centeno el pecus es un centeno que crece menos un centeno alemán y el centeno gigantón es un centeno que sube porque todos estos trigos rústicos tienen el problema del encamamiento o sea crecen mucho y se nos encaman entonces por eso el cruce con trigos enanos de los trigos actuales para que sean bajitos y no se nos tumben entonces bueno pues apostamos por esos dos trigos cereales locales el negrillo y el centeno gigantón en el caso del centeno gigantón es un tetraploide es un cereal de 28 cromosomas que sí que está mejorado porque es un centeno que se desarrolló en una finca experimental en los años 40 aquí en Zaragoza el negrillo no está mejorado a diferencia por ejemplo de otros trigos antiguos que se conocen o que se les nombra como antiguos como es el aragón 03 el negrillo es un trigo ancestral lleva con nosotros ni se sabe ni tampoco se tiene muy claro cuál es el origen y empezamos vamos a experimentar en la digamos en la explotación para conseguir hacer que esta explotación pues de alguna forma teniendo tales variedades de tantas variedades de producto pues de alguna forma fuera también rentable por sí misma la explotación porque ya no es o sea en un primer momento el objetivo de la empresa era que gracias a la transformadora hacíamos rentable la la explotación agrícola o la mejorábamos la rentabilidad de la explotación agrícola pero realmente ahora lo que estamos buscando es que la explotación agrícola sea rentable y la transformadora también buscando la unión que tienen las dos pero que en un momento determinado cada una por su cuenta pudiera funcionar o sea eso es porque hay que seguir siempre dándole vueltas y ahí bueno ya luego veremos que va a tener que ver mucho la agricultura regenerativa entonces desde ese punto de vista pues para nosotros esto ha sido un ejercicio de entender ¿no? qué era el trigo y entonces desde ese entender qué era el trigo pues hemos ido incorporando un discurso hemos ido incorporando un un mensaje claro de qué es lo que hacíamos nosotros como valor diferencial ¿eh? y entonces esta parte cromosomática es muy importante ¿eh? porque al final en la medida de que tenemos menos cromosomas tenemos menos posibilidad de generación de alergias tenemos trigos con menos gluten ¿eh? y tenemos trigos más tolerantes y más o sea más tolerables y más digestivos ¿eh? en concreto por ejemplo los los trigos de 14 cromosomas es curiosísimo las espeltas pequeñas o el monococoon como le conocen ¿no? el monococoon son trigos que llegan incluso a tener 14, 15, 16% de proteína pero no tienen las proteínas que hacen que se forme el gluten entonces es curiosísimo son altamente proteicos o sea son alimentos maravillosos porque la proteína es lo que nos construye el músculo pero no son tan digamos perjudiciales en el sentido de nuestro estómago porque el gluten no deja de ser algo que que si no está bien degradado en el proceso de panificación bueno pues nos va a hacer que nuestra digestión sea difícil si pasas por favor ahí veis digamos lo mismo que veíais antes si quieres pasa un momento a la siguiente pero ya he explicado con diferentes tipos de trigo el que veis digamos no sé ahora si es mi izquierda bueno en mi pantalla sería mi izquierda el más verde más verde más verde eso es el monococoon ese es el trigo de 14 cromosomas son los trigos actualmente más antiguos que existen el que hay en el medio es la espelta en concreto la nuestra la espelta roja alemana y el que hay al otro lado con raspa es la escanda la escanda es un tetraploide es un no es un trigo de 42 cromosomas es de 28 pero bueno ahí veis un poco representadas las tres variedades como veis en el caso del monococoon claro es un cereal que prácticamente es una gramínea tiene semillas tiene grano pero veis que es muy pequeñito y bueno pues las producciones no son muy altas lo que pasa que los insumos tampoco lo son o sea es un trigo que prácticamente nace solo estamos hablando de que por ejemplo este trigo no en España porque en España la harina de este trigo cuesta venderla al precio que se vende en otros países pero para que os hagáis una idea en Estados Unidos un kilo de harina de aircon como le llaman allí o monococoon o espelta pequeña está en torno a los 8 dólares o sea entonces bueno hay margen hay margen se puede defender perfectamente el producto cuando estás vendiendo un kilo de harina pues a 6 euros 6 euros y medio si me pasas a la siguiente esto es porque vierais un poco pues la expresividad del campo de que vierais las a la mano la foto pequeña eso es el trigo negrillo y la foto grande son las espeltas en el momento de ahí verdeando en primavera nosotros tenemos nuestro clima es un clima bueno continental lógicamente pero es un clima donde se marcan muy bien las cuatro estaciones y tenemos inviernos de verdad otoños de verdad primaveras brutales y veranos muy calurosos si sigues pasando en la foto que tenemos con la mano ese es el famoso centeno gigantón ahora mismo el centeno gigantón solo lo producimos nosotros y solo vendemos harina de centeno gigantón nosotros también de harina de negrillo y bueno son harinas complicadas para los panaderos porque son harinas de hecho en los panaderos hay un panadero que fue miembro de la selección española de panadería los espigas y que se llama Antonio Cepas y que es bueno para nosotros una persona que nos ha apoyado muchísimo porque claro nuestro producto como la harina al final necesitamos también contar con el panadero al final es como en el chuletón de Sergio hay que contar con el cocinero o con el consumidor final y bueno dicen de estos cereales que hacen harinas que no están al servicio del panadero sino que el panadero tiene que estar al servicio de ellos al final son materias primas complejas porque ¿qué es lo que ha pasado con la harina? la harina al final al producirse esa necesidad de ser un commodity lo que ha hecho es aditivarse es meterle todo lo que se le tenga que meter independientemente de la calidad del grano para que la harina siempre salga igual claro nosotros lo que tenemos es somos un pago harinero volviendo al tema del vino en nuestro caso cogiendo esos conceptos comerciales que ha cogido el vino pues hemos dicho pues nosotros somos un pago harinero que es de estas 300 hectáreas que cultivamos en secano donde hay rotación de cultivo si no tenemos las 300 lógicamente con cereales pero de ese producto hacemos estas harinas claro cada año cada parcela te os diría pues sale un tipo de harina digo a nivel de las características que el panadero demanda en un trigo hecho harina ¿no? entonces claro ahí ha habido una también otra de las causalidades del momento en que en España estamos empezando a valorar el pan y en ese intentar en esa valoración mayor del pan pues también el panadero artesano está cogiendo digamos mucho peso o sea son panaderos que cada cada masa es diferente cada trigo que usan es diferente y se están tecnificando se están formando y por lo tanto son capaces también de utilizar estas harinas porque posiblemente los panaderos aunque sean panaderos de pueblo porque en el caso del pan el pan fijaros ha tenido un elemento de industrialización muy grande incluso en lo que llamamos panadería de pueblo panadería de barrio panadería artesanal porque entró el tren de laboreo entonces es increíble que vayas a panaderías de pueblo donde los panaderos no toquen las masas o sea esté todo mecanizado entonces estas masas hay que tocarlas estas masas no tienen una receta exacta tienen procesos tienen procesos fermentativos por el problema bueno la fermentación es clave en el mundo del pan entonces estos estos trigos es verdad que en los años 80 en los años 90 en los años en los años 2000 eran más complicados de introducir en el mercado porque no había tecnificación de los panaderos ni había prestigio en torno al pan entonces es verdad que nosotros en ese sentido digamos hemos podido aprovechar ese momento para poner en valor nuestra empresa si sigues pasando Jara aquí veis porque se llaman espeltas rojas veis como como al madurar rojean y algo que para nosotros es muy especial y que ahora estamos en proceso ya de desarrollo pero nosotros nos llamamos la espelta y la sal y nos llamamos la sal porque otro de los productos que queríamos poner en valor y que ya próximamente lo vamos a conseguir era la sal ahí veis estamos en una cuenca de un río salado que se llama el valle del río salado donde se encuentran las salinas de interior más grandes de España y salinas que datan ya de la abstracción de la época romana pero que en tiempos de Carlos III es cuando se industrializó sobre todo todo el centro de España en salinas de manantial y que ahora bueno está teniendo mucho más valor la sal de manantial por desgracia los mares como bien sabéis vosotros más que nosotros pues no están todo lo limpio que nos gustaría que estuvieran y estas sales de manantial libres de microplásticos y en concreto en torno a explotaciones agrícolas ecológicas como la nuestra pues libres de materiales pesados y otros químicos bueno pues cada día está cogiendo más peso la transformación de sal de valor porque hasta ahora la sal era otro commodity totalmente parecido a la harina y ahora estamos nosotros inmersos en ese proyecto de poner en el mercado una sal molturada por nosotros obtenida en la zona etcétera al final pero el terreno es también nos ha marcado un valor diferencial estar en una zona como os decía altitud terrenos salobres con un clima determinado hace que tengamos unos cereales determinados bajas producciones pero de mucha calidad al final lo decía Sergio canales de 200 kilos pero vendidas como hay que venderlas nosotros nuestro rendimiento por hectárea más o menos dependiendo del trigo dependiendo de la estirpe pero para que os hagáis una idea en espelta podemos estar sacando 1500 kilos por hectárea pero la espelta al nacer vestida tiene una caída una merma del 50% y en el caso por ejemplo del trigo negrillo o el centeno gigantón es raro el año que llegamos a los 1000 kilos por hectárea si pasas ahí veis otros los trigos con los que estamos multiplicando el que veis más la fotografía más pequeñita con la barba negra con la raspa negra ese es el famoso turgido duro croissant los trigos duros España es uno de los mayores productores de trigo duro del mundo de hecho Andalucía sin ir más lejos hace unos trigos duros magníficos tradicionalmente el trigo duro se ha usado como decíamos antes para hacer sémolas y para hacer pasta pero gracias a la actual innovación que hay en la panadería pues el trigo duro que por otra parte en su momento en el antiguo Egipto etcétera se usaban los trigos duros para hacer pan está volviendo la utilización del trigo duro como harinas panificables y ahí tenéis el turgido duro en croissant el que hay en el medio es porque nosotros nos hemos empeñado mucho en intentar sacar adelante tribos duros antiguos españoles y en este caso lo que tenéis en el centro son semillas que nos facilitaron desde el centro nacional de recursos fitogénicos que es un centro que está aquí en Alcalá de Henares en el centro de España pero es el banco de semillas español es cierto que las comunidades autónomas también tienen sus bancos pero este banco nacional de semillas podéis acceder como particulares como agricultores y siempre os van a facilitar semillas de aquella estirpe que vosotros queráis el problema es que son las que caben en una mano entonces para llegar a tener una hectárea de multiplicación de una semilla como esta por ejemplo que es el recio granadino pues necesitamos en torno a 6 años para tener 200 kilos y poder plantar una hectárea entonces bueno es un proceso largo con el negrillo nos pasó con el centeno giganto nos pasó pero al final en una explotación agrícola de nuestras características nosotros decimos que siempre todos los años entre el 2 el 3 el 4% de nuestro suelo y de nuestros recursos los dedicamos a innovar en nuestro caso muchas veces a perder el dinero pero ese perder el dinero es aprender ¿no? bueno pues imaginaros todos estos son procesos que no se planifican de la noche a la mañana nadie consigue un producto top un producto de 10 si no ha experimentado durante mucho tiempo porque la otra manera de producir de conseguir un producto top es con dinero entonces bueno si a lo mejor tenéis mucho dinero pues invertir ese dinero ¡eh! ¡pum! a lo bestia pero si al final eres una persona con un trabajo normal agricultor ganadero donde tienes tu día a día lo tienes verdaderamente ya complicado con sacar adelante tu explotación bueno pues posiblemente a lo mejor no tengamos la cartera llena para dedicarnos a otra cosa nueva pero si tenemos ese 2-3% de tiempo de tiempo y de recursos para dedicarnos a innovar ¿eh? las otras espigas que veis es el monococum ¿eh? veis como clarea ¿no? o sea realmente ¿me oyes? sí te quería comentar que si quieres que pasen algunas diapositivas más rápido me lo puedo decir porque quedarían unos 15 minutos más o menos de... voy pasando voy pasando se nos echa el tiempo bueno simplemente déjame que vean el negrillo el anterior bueno da igual para que vean ahí está el de la el trigo que más alegría nos está creando son estos dos aquí tenéis el trigo negrillo a un lado y el que curva el centeno gigante pero que son procesos largos o sea no esto no es de la noche a la mañana ve pasando este es monococum estos son nuestros tipos de granos diferenciados pasa aquí bueno pues otro bodegón esta es la parte que nosotros eh ha habido que entender qué es lo que estábamos haciendo para lo cual hemos tenido que saber que era un grano porque como semilla lo teníamos más o menos claro pero un grano de trigo pues es todas estas cosas y ahí está otro de los valores diferenciales nosotros empezamos a hacer harinas integrales ahora suena mucho lo de las harinas integrales pero esta es la razón por la que hacemos harinas integrales porque son altamente nutricionales y ahí se explica qué es lo que hay en el salvado que siempre lo hemos dedicado a alimentación animal pero ahí tenemos los minerales ahí se explica el germen todos los ácidos grasos insaturados que nos protegen el corazón y que hasta ahora pues en las harinas solo nos comíamos el endospermo que sí que está muy bien los hidratos de carbono son necesarios pero lógicamente solo hidratos de carbono no vive el hombre ¿de pasando? bueno de esto párate un momento hoy no voy a hablar porque creo que el hecho de cómo lo hacemos nosotros somos agricultores ecológicos el agricultor ecológico extensivo de secano se funda en el mínimo laboreo y la rotación de cultivos pero realmente ahí estamos ya teniendo nuestras dudas si ese mínimo laboreo no deberíamos empezar a sustituirlo por prácticamente laboreo cero y por prácticamente agricultura de cobertura o agricultura regenerativa o sea el mayor patrimonio que tiene un agricultor es el suelo incluso en la agricultura ecológica laboreamos mucho porque lógicamente es la manera que tenemos de de trabajar contra las malas hierbas entonces estamos en un proceso ahora mismo profundo de plantearnos si el tipo de agricultura ecológica que hacemos que está muy bien delimitada por una normativa europea etcétera es suficiente para tener futuro como explotación agrícola porque pensamos que posiblemente nuestros suelos a los que lógicamente no echamos ningún químico etcétera etcétera pero nos falte ir un poquito más allá pasa la siguiente para resumir este proceso está este documental entonces el que quiera verlo si lo encuentra sé que está en en la plataforma Netflix y aquí todo esto que nos ha contado Sergio de la desertización de lo que tiene que ser la agricultura regenerativa de lo que aporta la captura de carbono de cómo el cambio climático lo podemos resolver con los medios que tenemos y es a través de esta agricultura regenerativa y ganadería bueno pues está explicado aquí y nosotros ahora estamos inmersos en todo este cambio tenemos lo decía en el concepto holístico de las cosas pues es verdad que el planteamiento del pensamiento es una parte muy importante entonces si no analizamos no tenemos esa capacidad de analizar lo que estamos haciendo pues posiblemente caeremos en los mismos errores que han caído otros en que más de lo mismo sigue siendo lo mismo pues hasta en eso la producción ecológica en cereal en cereal extensivo está siendo abandonada prácticamente en Castilla-La Mancha sustituyéndose por leñosos porque no se están dando resultados a nivel producción los mínimos necesarios para tener una explotación agrícola mínimamente rentable entonces estamos ahora y ya no hago más hincapié en esto en un cambio profundo incluso en nuestro sistema agrario pasa pasa esto es un tema bueno ahí veis nuestro producto acabado ve pasando una cosa antes anterior el pan de la derecha es un pan de trigo negrillo y el de la izquierda es un pan de Florencia Aurora no se ha hablado de Florencia Aurora tenemos más variedades pero es otro de los trigos que nos está dando muchísimas alegrías es un trigo que vino aquí a España en los años 20 años 30 y que venía a mejorar la calidad de las harinas que había en España es un trigo que viene de Francia es un trigo mejorado de los trigos rojos ucranianos en teoría venía como un trigo de fuerza pero nosotros con mucha proteína nosotros al cultivar un ecológico no conseguimos proteína pero es impresionante la capacidad de que le aporta el pan en olores sabores carotenos veis esos dorados esos tostados esos son azúcares caramelizados y esto es lo que es el top ahora mismo de la panadería en España este tipo de pan ve pasando estas son nuestras pastas bueno ve pasando estas y nos vamos ve pasando ve pasando vale para ahí un momento entonces en la anterior bueno aquí para en esta para en esta aquí explicamos un poco lo que es nuestra línea de vida desde donde empezamos como fuimos y damos una serie de ideas herramientas recomendaciones pero os diría que la más importante ha sido una vez que teníamos un producto de calidad contrastado o sea no porque quisiera queríamos nosotros que era un producto de calidad digo tanto en la harina como en la pasta ha sido la búsqueda del prescriptor de la persona que nos ponga en valor ese producto entonces ha habido que ir muchas veces a las puertas de los cocineros ha ido muchas veces que ir a las puertas de los panaderos y decirles por favor usa mi producto dime y dame devolución ¿no? de lo que te parece ¿no? entonces esa ha sido para nosotros la mayor riqueza nuestra tenacidad ha estado en la comercialización y que ahora si pasas a la siguiente deja esto y que ahora nosotros hemos potenciado mucho con las redes sociales aquí veis siete herramientas de marketing que llaman el marketing mix que al final hablamos de precio producto al final hablamos de procesos al final hablamos de lugares hablamos de una serie de combinaciones que es lo que va a definir nuestra marca porque claro nosotros teníamos un problema que teníamos queríamos ser como la Coca-Cola botella a botella ¿eh? entonces pasa a la siguiente a la siguiente entonces la gestión de nuestra marca la anterior la gestión de nuestra marca lo que se conoce como branding era para nosotros importantísima entonces teníamos producto teníamos prescriptores y ahora teníamos que empezar a llenar nuestra marca de emociones porque de alguna forma vuelvo a la palabra me habéis oído decir la palabra diferenciación 540 veces pero es que ¿cómo me diferencio de la harina del supermercado? ¿cómo me diferencio de la pastas X? pues con valores emocionales entonces al final nosotros los productores tenemos conocimientos tenemos estamos en el nuestro día a día y podemos contarle al público en general todas esas cosas que hacemos para que al final llegue ese producto a su casa y eso lo hacemos generarca y además contando esas cosas comunicando esas cosas de una forma diferente espontánea como somos o sea nosotros ni Paco ni yo somos expertos de marketing lo único que hemos cogido las redes sociales y nos hemos puesto a contar las cosas tal cual las hacemos todos los días ¿no? pasa la siguiente por ejemplo iba a pasar la vuelta ciclista cerca de una de nuestras ahí al fondo se ve Palazuelos que es el pueblecito de 42 habitantes y veis la carretera esa que va camino de Soria iba a pasar la vuelta ciclista Paco ¿por qué no nos liamos? ¡pum! ¿tú sabes el tirón que tuvo esto en plena vuelta ciclista? pasa la siguiente esta es Moja que es uno de los de los pocos ganaderos que tenemos en la zona y me voy un día a verle y me pongo la cámara con él ¿te importa que nos hagamos un vídeo y les contemos aquí a la gente qué beneficios tiene que tú estés ahora pisando en nuestros campos que hemos llegado de Lentejas y contemos cómo el ganado es tan importante y cómo todo esto que os ha contado Sergio tan magistralmente antes bueno no sé si lo veis abajo ¿no? bueno pues una conversación de menos de un minuto pues 34.000 personas el alcance porque la gente está deseando el mundo urbanita está deseando oíros está deseando yo veía ahora el documental y estabais contando cosas tú sabes la cantidad de gente que necesita tener ese conocimiento que no lo tiene entonces ahí es la mejor herramienta es contar las cosas cómo las hacemos cómo cuidamos nuestras vacas cómo cuidamos nuestros pollos cómo cuidamos nuestras gallinas que ponen huevos todo eso las redes sociales Instagram Facebook etcétera son un es una ventana ¿eh? ¿a quién? a nuestros consumidores y para nosotros ha sido muy importante cada uno de nosotros tiene su experiencia pero para nosotros la generación de marca que en un principio lo hicimos sin saber qué era el branding sin saber qué era esto de las redes sociales o sea no teníamos ni idea ¿eh? pero sí que nos dimos cuenta que nuestra marca una vez que tenías un producto auténtico eso sí o sea porque las mentiras no llegan a ningún lado una vez que teníamos producto ¿eh? teníamos que llenarlo de emociones ¿me pasa la siguiente? bueno aquí es simplemente pues las cosas que hemos conseguido ¿eh? y a día de hoy y algunas más que tienen que venir y pero sobre todo pues la recuperación de estos trigos en la comarca de Sigüenza la recuperación del oficio de molinero en la comarca de Sigüenza mirad cuando vienen las personas mayores a vernos al molino porque nosotros tenemos también un proyecto de industria visitable lógicamente o sea lo interesante no es que la gente nos compre en el supermercado que no nosotros no hacemos prácticamente todo lo que hacemos es venta directa lo interesante es que vengan a vernos y lo interesante es que nos compren en nuestras instalaciones porque el tema logístico es un tema muy complicado en el mundo de la harina ¿no? y las legumbres etcétera porque yo por muy buenas que sean mis lentejas no las puedo vender como la trufa en función de ¿no? pues estarán a 4 a 5 euros el kilo pero nada más o sea no se me puede ir la cabeza ¿no? porque son lentejas ¿no? entonces el hecho de conseguir que la gente venga a visitarnos está siendo muy importante y estas personas mayores que vienen a visitarnos muchos de ellos de más de 60 a 70 años dicen anda la molinería en piedras y yo pensaba que eso se había ya olvidado eso ya no existía le damos valor a su vida porque en el fondo son cosas de su vida que pensaba que eran cosas de de otra época y las ven ahora en funcionamiento y es impresionante ¿eh? en el apoyo en este del prestigio en el caso nuestro nos hemos apoyado siempre mucho en las escuelas de panadería ¿eh? como son por ejemplo la Bacon School Sabadell la Escuela Internacional de Panadería de Sabadell que es un pepino a nivel formativo a nivel nacional y en el gremio panadero en concreto representado en la en la en el Cruz Rismo que es uno de los club a nivel internacional más importante de panadería pero pero hemos sido tenaces en que nuestro producto lo lo utilizaran y nos dijeran y nos dijeran que es lo que de alguna forma les estaba pareciendo ¿no? ve pasando por favor bueno es para esta el impacto todo esto se resume en que hemos querido generar una empresa que genere impacto entonces ¿qué es el impacto? el impacto no solo es el impacto económico es el impacto social es el impacto medioambiental es son el conjunto de cosas que genera esta empresa entonces como lo teníamos muy claro que eso que os decía al principio de que queríamos cambiar pues claro cuando vamos teniendo resultados de impactos positivos pues lógicamente con sostenibilidad económica esto no o sea si no hay economía no si si no tenemos sostenibilidad económica un proyecto decae en el minuto uno bueno bueno pues al final es donde más a gusto nos estamos encontrando y ese estar a gusto en ese estando encontrándonos con ese impacto que estamos generando en la zona porque estamos consiguiendo ser incluso profetas en nuestra tierra porque la gente se llena de orgullo cuando ve nuestra marca por ahí pues también está haciéndonos crecer y ahora los siguientes objetivos es pasar de un agricultor de 30 hectáreas a empezar a involucrar a otros actores a otros agricultores de la zona porque cada vez estamos teniendo más mercado entonces claro esto es un efecto muy positivo porque si yo tengo más capacidad de vender harina tendré más capacidad de involucrar a más agricultores tendremos más capacidad de que esas explotaciones haya un relevo generacional tendremos suficiencia económica y no digo que repobblemos la zona pero es que en nuestra zona en concreto seguimos perdiendo población esto es una sangría entonces montar una empresa de estas requiere también de tener esta conciencia social o sea no hagamos las cosas solo por nosotros sino lo hacemos por algo que a lo mejor queda vehemente no lo sé a lo mejor queda vehemente pero pero de verdad es que el efecto es enorme y ya no os digo a nivel medioambiental pasa la siguiente que ya vamos terminando y donde nos quedemos bueno no sé si las presentaciones se las vais a pasar pero hay muchos hay mucho escrito y no solo de esta empresa sino de muchas otras y entonces bueno pues al final otro de los factores de éxito y de los aprendizajes que nosotros que nosotros hemos tenido es en esa concepción de que las cosas se pueden prever ha sido anticiparnos a los grandes avatares que tiene un mercado que tiene lo que nos rodea a nivel económico etcétera y entonces ahí siempre hemos tenido una gran capacidad de análisis y ese análisis es muy importante o sea lo decía Sergio muy bien otro año más otro año más vamos tirando no no vale eso esa capacidad de análisis es fundamental y hay que sentarse con un boli y un papel y hacer números y prever circunstancias y de alguna forma hacer un pequeño análisis analítico periódicamente sigue ahí lo decimos la imaginación la calidad con sostenibilidad ese es Paco a mí ya me estáis conociendo ese fue ese molino que veis a la izquierda ese fue el molino con el que se empezó ese pequeño molino que veis ahí es un molino que los hacen en Galicia y no sé si vale 2000 euros como máximo y es un molino pequeñito movido por motor por motor eléctrico pasa y bueno porque ayer cuando le pasaba por las instalaciones para que las viaréis un poco no tenemos un un pepino esto era una nave donde había ovejas es una nave de 800 metros cuadrados que era una paridera que es como se llaman aquí y que poco a poco pues hemos ido transformándola ahí veis nuestros molinos nuestras peladoras nuestras máquinas de limpieza de grano y y eso es lo que somos la espelta y la sal ahí veis al equipo pasa a la siguiente y esta es pues nuestra nave agrícola ha hecho un poco el juego nos estuvieron grabando el otro día un pequeño reportaje también y bueno pues entonces bueno veis es una nave normal con un tractor normal este es el más grande que tenemos pero bueno lo que puede tener cualquier agricultor de esta zona no tenemos nada en especial ni nada que sea sorprendente pasa y nada ya que estamos Paco y yo y si le das a la siguiente muchas gracias y espero que que os haya servido y sobre todo os haya removido y lo que sí nos gustaría es al menos tener tantas preguntas como ha tenido Sergio entendiendo que yo donde la parte que yo más he hecho hincapié es en la capacidad de comercialización o sea si no hay comercialización es cierto que esto decae si queréis preguntarme por el número de clientes que tenemos antes decía Sergio 2 claro yo no porque yo voy un poquito más allá yo vendo ese kilo a kilo nosotros nuestra base de clientes es de 5.800 personas pero es el trabajo de años es el trabajo de años no se han conseguido esos 5.800 clientes con una red comercial con comerciales en la calle invirtiendo dinero en campañas de comunicación de publicidad no, no, no es el trabajo de años pero al final se consigue muchas gracias muchas gracias Carlos Cris sí hay un bueno muchas gracias es muy interesante hay un par de preguntas de momento del chat ahora seguro que arranca un poquito más pero bueno la primera sería que aquí en Menorca se siembra bastante cereal y legumbres pero siempre dedicado al consumo del ganado si crees que puede haber oportunidades dirigiendo esta producción hacia el consumo humano de legumbres y de cereales en vez de enfocarlo tanto al ganado de hecho bueno en las islas tenéis un ejemplo Guillermo Yul Yodra que es un pequeño agricultor ecológico molinero que hace sus harinas vende en el mercado ecológico de Palma que tiene sus panaderos que tiene sus clientes que trabaja la mor blanca la mor morena la seiza tal que tiene sus lentejas que tiene sus garbanzos lógicamente el tema es dar ese cambio el cambio es de vender camiones de trigo a vender kilos de trigo entonces claro para hacer eso hay que a veces currar de forma diferente ahora mismo los mercados agro-angroteológicos o sea ya no te digo el poner una página o sea el tema online puede que a lo mejor para es algo complicado el tema de redes sociales y tal, puede ser algo complicado pero, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha hemos conseguido sacar adelante que no sé si ahora mismo en la normativa, la ley de que los productores puedan vender directamente porque hasta ahora los productores aquí en Castilla-La Mancha por lo menos no podían ir a mercado el tema es empezar con con tus pequeños trigos con un pequeño molino hablar con el panadero de tu pueblo oye, fulano, ¿por qué no hacemos pan con un trigo de aquí? no tiene que ser una estirpe antigua con un trigo de aquí, de proximidad y el panadero es el que le va a dar valor a tu trigo, convertido en harina ¿no? entonces ¿y las legumbres? oye, no hay ningún restaurante allí oye, tengo 200 kilos de lentejas cómpramelos cómpramelos y ponlos en la carta y pon lentejas de menorca ¿no? o sea, todo eso claro, tiene que partir de nosotros la iniciativa ahora cada vez más hay panaderos hay cocineros que se acercan a nosotros ¿vale? por ejemplo Jesús Segura que es una estrella Michelin de aquí de Cuenca está como loco con el tema de las legumbres y sobre todo con las almortas ¿conocéis las almortas allí? con lo que se hacía la harina bueno, la almorta ¿quién iba a imaginar que la almorta verde se pagaría al precio que se paga en una estrella Michelin? claro que podéis hacer un cambio o sea, el hecho de que dediquéis a la alimentación animal es porque tenéis esa suerte y que sois ganaderos además combinar agricultura y ganadería es imprescindible para hacer en condiciones luego también bueno, yo sé que has dado un poco este papel al agricultor pero hay preguntas sobre un poco las rotaciones de los cultivos si añades algún abonado ecológico y luego también preguntan si el tema de la rotación ha sido desde desde el principio o si lo incorporasteis como una necesidad y como un beneficio en la productividad de la tierra vamos a ver la rotación de cultivo este es de origen o sea Paco incorporó la rotación de cultivo prácticamente desde que se hizo agricultor ecológico entonces lo que pasa que en vez de hacer rotaciones de cultivos con lenteja pardina con lenteja verdina con el hermano Pedro Sillano pues sembrábamos otro tipo de legumbres que nos aportaban el higiénico más pensando en la alimentación animal los peros los titarros etcétera pero la rotación de cultivos la hemos practicado desde siempre la diferencia es que en un momento determinado digo oye donde estás plantando unos hieros o donde estás plantando unos titarros ¿por qué no ponemos una lenteja? wow aquí nunca se ha dado lenteja ¿cómo que no se ha dado lenteja? se ha dado hace 60 o 80 años la gente sembraba sus lentejas para consumo propio bueno pues qué suerte tuvimos porque qué maravilla de lentejas salen pequeñas jodidas de limpiar pero que tienen una demanda que no os podéis ni imaginar y el garbanzo duro apretado pero que están encantadas las madres porque no tiene pellejo o sea todos buscamos ese garbanzo meloso que se deshace en la boca bueno pues no todos o sea el tema es encontrar el nicho de mercado entonces la rotación prácticamente yo ahí no os podría dar el dato exacto como lo hace Paco pero bueno una explotación de 300 hectáreas prácticamente lo que tenemos en cereal en cereal es en torno a 120 130 hectáreas no hacemos dentro de la rotación no metemos el barbecho hacemos ahí alguna alguna vez metemos la siembra verde el barbecho pero no no está incorporado son cosas en las que deberíamos de mejorar también y bueno pues vamos rotando la explotación pues básicamente le metemos olejinosas o sea trabajamos la pipa y el cárcamo le metemos leguminosas y luego ya cereal esa es un poco la idea abonos ecológicos hemos usado de todo hemos usado de todo o sea ya no sabemos qué probar el mercado cada vez está ampliando la gama de productos de insumos ecológicos pero siguen siendo muy caros con muy poca efectividad y además no tiene sentido aquí hay que nosotros es verdad que la paja no la recogemos no tenemos ganadería y tampoco tendría sentido incorporamos materia orgánica dejando la paja en los campos la picamos con la cosechadora y prácticamente todo lo que podemos lo dejamos en nuestros campos para aportar materia orgánica pero tenemos un problema después de tantos años como agricultores ecológicos sinceramente tenemos un problema tenemos un problema de productividades y de no encontrar porque aparte no tenemos ganadería apenas hay cabaña ya aquí lo que era la oveja no existen ganaderos es muy complicado cuando compras productos orgánicos la verdad que tenemos ahí dificultades pero bueno las vamos comprueba y error en muchos casos gracias luego el tema ya ha salido pero el tema del número de agricultores he entendido que solo tienes un bueno solo hay un agricultor trabajando ¿verdad? y la superficie 300 hectáreas ¿verdad? el modelo donde queremos ahora generar el impacto es o sea fijaros que cosa más curiosa yo cuando me dijo Jara que había 30 personas apuntadas me quedé como loco o sea porque yo estoy seguro que esto lo hacemos aquí en mi zona o sea Paco lleva como agricultor ecológico desde ese día que es desde esos años los 90 la empresa lleva desde el 2004 bueno no hay otro agricultor ecológico en la zona o sea la resistencia al cambio de los agricultores en esta zona es brutal es brutal es brutal entonces claro ahora gracias a Dios porque hasta ahora con esas 300 hectáreas es que fijaros el número es de locura con 300 hectáreas aquí un agricultor vive bien no es un agricultor muy grande no es un agricultor pequeño es un agricultor de secano que vive bien nada más con las ayudas etcétera tal cual bien una familia transformando sin llegar a transformar el 100% de los productos que recoge Paco sin llegar a transformar el 100% de los productos que recoge Paco hemos generado otros 5 puestos de trabajo con el 6 donde antes había una familia ahora puede haber 5 más y no hemos llegado a transformar todos los kilos que transforma Paco nosotros vendemos aproximadamente unos 300.000 kilos de harina al año que eso hay fábricas de harinas en España que lo hacen en una mañana en una mañana pues con 300.000 kilos de producto bueno entre harinas legumbres pero básicamente trigo centeno legumbres puedo vender al año 7.000 8.000 kilos no os penséis que vendo más pero claro la vendo a 4 a 5 euros el kilo entonces con eso fijaros lo que hemos transformado ahora gracias a Dios como os decía hay mucho interés por esto en el mercado hay más panaderos que quieren hacer harina con estos trigos y por lo tanto lo que necesitamos es involucrar a más agricultores pero no lo veo fácil no lo veo fácil en la zona luego volviendo al tema de la de la difusión si hablas de la importancia de estar en las redes cuánto tiempo os lleva la implicación de hacer la difusión y de mantener las redes activas para que esto funcione esto es yo no tengo community manager ni tengo una empresa encargada de mis redes nada por el estilo lo nuestro lo hago yo todo yo voy con un teléfono móvil como cualquiera de vosotros y lo único que hago pues es estoy en el campo o estoy con los clientes o estoy en la fábrica y hago fotos y por cosas que me llaman la atención y voy contando cosas entonces por ejemplo esta semana no he subido apenas nada otras semanas a lo mejor subo tres cosas cuatro cosas lo que pasa es que hay una herramienta en Facebook que es muy potente que se llaman los grupos de interés en Facebook tú te puedes adherir a lo que llaman grupos de interés bueno pues hay unos grupos de interés impresionantes por ejemplo yo que sé de aeronáutica o de danza pero también de alimentación también de panadería casera también de veganos también de no sé qué quiero decir es que con poquito que tú te manifiestes ahí además como es verdad que la gente ya anda buscándonos o sea ya no es como como antes o sea de verdad que esto ha cambiado mucho o sea ahora la gente está buscando productos y proyectos como este entonces nos resulta mucho más fácil pero es incorporarlo en una rutina en tu rutina diaria y lo mejor porque si yo esto si mis redes sociales el éxito de las redes sociales de la espelta y la sal si lo hubiéramos contratado con una empresa no sería auténtico no sería creíble entonces lo interesante es que yo me ponga la cámara aquí una mañana y diga qué frío hace fijaros cómo van los trigos ahí arrugados y ya está o sea tampoco ni soy guapo ni soy un poco gordito qué no voy a hacer pues ya está no seré el más guapo de internet pero cuento cosas divertidas y sobre todo cuento porque vosotros tenéis que saber una cosa cada uno de los que estáis ahí viéndome sois lo que las personas que más saben de lo que cada día de vosotros hacéis cada día sois vosotros o sea no os vais a equivocar ¿no? entonces bueno pues ya está incorporarlo como rutina entonces pues como si estás en el chat familiar mandando memes ¿eh? y o mandando chistes pues deja de mandar chistes al chat familiar y ponte a crearte unas redes sociales de tu proyecto y ya está ¿sabes? y poco a poco poco a poco nosotros ahora en redes sociales mira pues después de 6-7 años que llevamos dándole caña ahí con las redes sociales pues me parece que en seguidores en Instagram tenemos unos 5.000 en Facebook pues tenemos unos 8.000 en grupos tenemos dos grupos creados hay 3.000 cada uno bueno pero pero uno cada día o sea no sé si me explico o sea no es esto no es un trabajo a corto plazo esto es un trabajo a largo plazo pero nos ha ayudado muchísimo o sea las redes sociales hay un antes y un después en esta empresa y no es internet son las redes sociales genial vamos a a lanzar tres preguntas más que quedan si alguien tiene más más preguntas que las escriba ahora en el chat o o que las tenga preparadas porque ya va siendo hora de cerrar hay una pregunta que habla sobre cómo empezasteis a abriros a la venta directa de los clientes y qué consejos darías a la gente que tiene ganas de de empezar bueno dirigirás sí muchas veces nosotros bueno pues yo también hago de mentor en proyectos de emprendimiento en el medio rural y muchas veces como os decía al principio lo de las recetas mágicas o sea los realmente no existen como tales pero sí que es verdad que lo que la mejor receta es la tenacidad o sea es el no decaer y que cuando decaigas pues intentes volver a subir la venta directa es complicada es complicada porque claro si yo al día dedicándome al 100% a esto que no todos nos podemos dedicar porque esta empresa nosotros la hemos montado con otros trabajos Paco como agricultor y yo era director general de una empresa que nos dedicaba a esto entonces estábamos en digamos nuestros recursos sociosos los dedicábamos a esta empresa yo ahora ya desde hace 3 años sí que me dedico ya al 100% yo ya vivo de esta empresa pero hasta hace 3 años había personas contratadas trabajadores molineros peones agrícolas etcétera pero yo no vivía de esta empresa ¿de acuerdo? entonces en esos ratos de recursos sociosos bueno pues pues me dedicaba a a entrar en una panadería a siempre llevaba en el coche mi producto a bueno pues pum pam o sea a esa manera no teníamos otra no teníamos otra porque al día al día puedo hacer un cliente si ese cliente es de un ticket medio de 50 euros en harina o de 100 euros al año pues son 365 clientes por 100 euros tampoco es pero claro 365 365 365 365 365 o sea esta es la única manera no queda otra o sea cuando tú ya tienes un cliente que lo has fidelizado que es recurrente que ya te compra todos los meses eso quiere decir que tu producto funciona entonces a partir de ahí ya es ese ejemplo el que te ayuda a seguir cuando ya nos metimos con las redes sociales nuestra estrategia de comercialización cambió nosotros ahora todos no hacemos no hacemos puerta fría ¿de acuerdo? no visitamos a nadie ¿eh? porque en ese pensamiento holístico de ponderar las cosas importantes para mí la familia era muy importante entonces yo no podía cogerme el portafolio e irme a visitar gente porque eso implicaba estar muchas horas fuera de mi casa y eso era inviable era inviable pero las redes sociales nos han posibilitado hacer una venta en la que nos digamos desplegamos todos nuestros encantos cuando alguien se interesa en las redes sociales me explico tú vas subiendo información vas subiendo post y hay gente que un día te dice oiga ¿y dónde se puede comprar? oiga tengo una panadería entonces a ese que te dice tengo una panadería ¿sabes? todos tus encantos a por él si es un particular claro nosotros tenemos una pequeña tienda online o podéis sumaros a proyectos que ya existen hay marketplace como por ejemplo el de correos market menta hay muchos sitios donde tú no tienes que poner ni un solo duro simplemente cuelgas tus productos y otros te lo venden te van a cobrar una comisión pero si hay gente que te llama oye ¿dónde puedo comprar tu producto? pues mira entra en correos market y cómpralo hasta en amazon nosotros vendemos en amazon y vendemos mucho entonces pero amazon es más caro es más complejo hay cosas más sencillas ahora las redes sociales ya te digo de la venta directa del patear del ir a ferias las ferias yo claro las ferias yo me las tuve que quitar pero por un tema lo entiendo o sea pero ahora hacíamos muchísimas ferias fines de semana tal no sé qué pero hay un momento que a nivel familiar era un coste muy elevado entonces las redes sociales ya te digo cuando alguien ya hace un comentario nos deja un mensaje entonces ahí ya la rueda ¿no? le consigues el teléfono le consigues el correo electrónico no sé y ya le llamas ¿eh? pues claro nosotros tenemos clientes en toda España y ya no es porque estemos en pandemia yo no me puedo gastar dinero en desplazarme a ver a un panadero que a lo mejor al año me va a consumir dos mil, tres mil, cuatro mil cinco mil euros en producto porque viajes tal no sé si me explico o sea no da para tanto la harina ¿sabes? o sea entonces bueno telefónicamente vía tal no sé qué pero pero ya te digo una vez que ha manifestado interés vale bueno primero un primer apunte en la referencia a la producción costosa que ha comentado al principio el problema el problema es que el mercado internacional es demasiado barato con todo lo que supone ambientalmente y socialmente a nivel global la pregunta es si han realizado ensayos de policultivo es decir diferentes variedades en un mismo campo y en cuanto a rotación si habéis probado mostazas o abonos verdes no no hemos probado las mostazas ahora posiblemente empecemos a probarlas ¿eh? por todo este cambio que estamos haciendo de 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 proceso agroecológico que no es la agroecología no es la agricultura ecológica solamente ¿no? es muchas más cosas y bueno el mercado el mercado es muy competitivo y sobre todo en productos como la harina los huevos etcétera etcétera pero y es verdad que hay un mercado internacional de bajo de bajo precio ¿no? o sea de hecho eso es algo que está ahí bueno pues ahí al final es encontrar tu nicho de mercado o sea yo me entristece que mi producto no pueda ser un producto popular me entristece mucho ¿eh? pero reconozco que yo no vendo un producto popular entonces todas mis acciones de comunicación todas mis segmentaciones que hago en redes sociales pues tengo que buscar ese nicho de mercado para que os hagáis una idea de lo que estoy diciendo por ejemplo Madrid ¿eh? yo cojo los códigos postales de Madrid veo mis clientes y de la zona sur de Madrid me compran muy poca gente eso no quiere decir que sean pobres no lo son es clase media como soy yo pero sí que es verdad que el poder adquisitivo para ciertos productos pues es importante entonces ahí está tu nicho de mercado luego tengo otro nicho de mercado que es población que es consciente que quiere hacer compras conscientes de proximidad pero pese a todo sigue siendo caro para ellos porque está en este otro tipo de productos o sea yo voy a los herbolarios por ejemplo o voy a los supermercados a los que todos conocemos veo la harina de espelta a precios que es imposible que sea espelta es imposible serán espeltas hibridadas son espeltas moridas en cilindro no son moridas en piedra muchas de ellas tienen el paquete verde que parece que son ecológicas pero no son ecológicas es verdad hay mucha dificultad pero al final todos tenemos nuestro nicho de mercado todos y posiblemente perdóname esto no sea el más próximo o sea yo donde menos vendo es en Sigüenza ahora estamos empezando porque hemos generado ese valor y la gente se siente orgullosa cuando ve nuestra marca pero donde menos vendíamos era en casa vale y yo con la muchas gracias y con la última pregunta de el tema del agua otra vez si habéis estado trabajando con línea clave para mejorar la captación del agua igual que nos ha explicado Sergio anteriormente nosotros somos secano no somos regadío además tenemos un estamos en conflicto permanente con la cuenca hidrográfica del Tajo y os explico por qué nosotros estamos en cabecera alta de ríos somos considerados agricultura de montaña de alta montaña aunque estamos en una sierra baja pero estamos en el final del sistema central donde nacen tres ríos el río Nares que da lugar a ciudades como Alcalá de Nares por ejemplo el río Salado que es donde tenemos la explotación y el río Dulce que a lo mejor si os digo río Dulce no suena de nada pero si os digo Feliz Rodríguez de la Fuente y el hombre y la tierra pues era donde rodó y donde tuvo el campamento base Feliz Rodríguez de la Fuente está aquí al lado en lo que es a dos o tres kilómetros del nacimiento de ese río entonces aquí tenemos un problema no nos dejan usar el agua o sea así de claro entonces tenemos cualquier opción de regadío es muy complicada hemos hecho experimentación con espárrago con espárrago verde estamos ahí negociando ciertas posibilidades de que convertirlo en regadío pero bueno para nosotros el agua vivimos de la que llueve no tenemos esa capacidad Vale muchas gracias ya hemos cerrado el turno de preguntas creo que no hay ninguna más ¿verdad? aparte de las del chat muchas gracias muchas gracias muchas gracias Carlos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video